Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, vamos a ir contando, Rosana, cuéntame cómo va a ser el trámite de la moción de... en realidad la moción de derribo del régimen constitucional, como bien explicó ayer Teresa Rodríguez, que hay que reconocerle que fue clara la cosa. Acabo de ver, antes de que nos cuentes cuál va a ser el guión del programa de hoy, que va a depender de lo que hagan los iglesias, acabo de ver a los iglesias posando juntos, como los underwoods en las cortes llegan juntos, llegan con chaqueta, idéntica chaqueta. Oye, qué motivo, ¿no? Pobre Tania. A mí me da mucha pena, Tania. Detrás de la columna. Sí. A mí... El desamor es muy cruel eso. Hombre, no, sobre todo que la sucesora te machaque y te meta detrás de una columna, oye. Y no poder decir, ahí os quedáis. Sí, exactamente. Que yo me piro. No poder decir eso. Porque en Maciomadrí es que si te vas a Maciomadrí ahí te conocen. Por eso te digo. Pero os imagináis que Ana Botella hubiera presentado a Aznar una moción de censura contra Felipe González, y que Ana Botella hubiera actuado en primer lugar diciendo, lo mejor para España es José. Y que luego José hubiera dicho, Ana tiene razón. Es que es eso lo que vamos a vivir, pero con gente indocumentada. Pues sí. Pudo haber ocurrido también con Felipe y Carmen Romero. Pero Carmen fue tardío. Lo de Carmen fue una vocación tardía después de que encontró a la hija de Febrez Cordero, Felipe, en un viaje a Ecuador. Bueno, lo de Ana también fue tardío. Bueno, no. Lo de Ana fue póstumo. Póstumo. Por eso. Por eso. Por eso. Cuando ya Aznar se fue, como no quería coincidir demasiado, se la colocó a Gallardo. Lo cual es bastante decoroso, por cierto. Porque la convivencia en este ámbito es bastante indecorosa. Lo de los Underwood es más disimulado, porque ella está en una segunda fila, en la fundación y tal, haciendo el mal sin que se note tanto. Sí, pero los Underwood exageran para que se vea que no es cierto. No exageran nada. Aunque luego la realidad se pueda aparecer. La realidad la supera, la ficción, la realidad es peor que los Underwood. Pero vamos a ver, lo de hoy es grotesco. Es grotesco, ofensivo para el Estado de Derecho, para las instituciones españolas. Cuando dicen que las instituciones se están desprestigiando. Es que lo de ahí las desprestigia. Porque aunque se tomen a risa... Y lo peor es que los políticos se lo toman a risa. Antes comentábamos que en Ciudadanos se le quitaba importancia diciendo que había sido una performance. Va a ser una performance. Pero es que también para Rita Maestre, asaltar una campilla es una performance. La performance le libera de cualquier responsabilidad posterior. No, es un acto delictivo. Es un acto de ofensa además a los ciudadanos que les pagamos el sueldo. No, esto está devaluando, devaluando la acción política, devaluando el Parlamento. Yo creo de verdad que es un día vergonzoso. Yo tengo la sensación de que efectivamente hoy va a ser un... Pero el Parlamento no está para eso. Les retratan todos los días. Si les retrata la sexta todos los días. Pero es que la sexta les retrata como ellos quieren ser retratados. Y en cambio el Parlamento hoy, lo que va a pasar hoy en el Congreso de los Diputados, que yo espero que tenga el máximo seguimiento, les retrata como lo que son. Es decir, como unos tipos que están en contra del Estado de Derecho, en contra del ordenamiento jurídico, en contra de la democracia y que lo que van es a lo que van. Y yo creo que eso les retrata y a la postre les quita votos. Lo grave es que eso tiene el efecto positivo de retratarlo. 30 y 40 veces lo están diciendo. Ayer estaban hablando de un referéndum desobediente. Sí, sí, es que la nota de Teresa Rodríguez... Todo eso no les impide estar en los Parlamentos. Es más, les favorece el que amenacen con saltarse la ley, como hacen los catalanes, por ejemplo. Como hacen el efecto, al revés, les blinda, no pasa absolutamente... Bueno, dejadme... Les quita votos en las encuestas, por lo menos, que lo voy a ver. Es más, las encuestas se están mandando. Sí, ya mandan. Perdona, ¿quién manda en las televisiones? Ya, pero ellos donde quieren mandar es en la Moncloa. No, 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 no. Eso es el final. Bueno, pues eso. Es que el gran problema... Si decían que no lleguen a la Moncloa, pues vamos bien. Las encuestas dan igual. Las revoluciones se hacen con la minoría, con una minoría. Son muy pocos. Bastan muy pocos. Esto es que no es el 17. ¿Cómo que no es el 17? Preguntan Cuba en el 59 si no fue el 17. Preguntan Venezuela hace 20 años si no fue el 17. En Venezuela... Siempre. Pero por eso digo que aquí, para llegar a la Moncloa, todavía, salvo que den un golpe de Estado, todavía hay que ganar elecciones. Y esto les aleja de ganar elecciones. Pero, 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 ¿qué elecciones? Ellos no quieren elecciones, quieren el poder. Ya, bien o bien, pero para llegar al poder hay que ganar unas elecciones primero. ¿Pero qué elecciones? ¿En Cataluña hay elecciones? Las primeras. Madrid, está en Madrid. En Madrid mandan, y ¿cuándo han ganado en Madrid unas elecciones? ¿En qué ayuntamiento de España? En los que mandan han ganado unas elecciones. Según la Constitución española y según la ley electoral española, tú puedes hacer coaliciones postelectorales y si tienes la mitad más uno de los concejales, con los partidos que te apoyan, tú gobiernas. O en la Moncloa. De lo que se trata es de que no ganen los suficientes diputados como para poder constituir un gobierno. Y yo creo que este tipo de acciones, como la de hoy, les aleja de ese escenario. Bueno, bueno, lo de menos o no, o no. Vamos a ver cómo queda la cosa. Ya están llegando los diputados a sus escaños. Bueno, tenemos ahí a nuestros agentes legales. Y ahora mismo una escena muy llamativa. Cuando quedan siete minutos para que comience la sesión, Irene Montero y Pablo Iglesias ya están sentados en sus sitios. No hay ningún ministro, nadie del gobierno. Así que todo el foco de atención, todos los periodistas gráficos que están ahora mismo en sede parlamentaria, están concentrados en retratar a Montero y a Pablo Iglesias, que ya están sentados cuando quedan siete minutos. Bueno, efectivamente, no hay ningún ministro. Sí, se quedan con las asientos en la cámara. Los bancos, los asientos azules están vacíos y prácticamente toda la bancada popular también, pero en Podemos, en Unidos Podemos, están ya prácticamente todos. Ya están todos nuestros enviados especiales. Bueno, lo primero vamos a la feliz pareja a los Iglesias. Miriam Muro, buenos días. Buenos días, pues la feliz pareja, como dices, Federico, ya ha tomado asiento, como casi todos los diputados de Unidos Podemos, faltan muy pocos, como Íñigo Arrejón, pero ya están dando los últimos toques a esos discursos. Primero, recordemos, Irene Montero abre el debate, defenderá la moción. Federico, nos espera algo así como un discurso de una hora, hora y media. Lo temía, lo temía. Alguien dice, pero ¿cómo va a hablar más de un cuarto de hora esta mujer que no sabe nada? Digo, leyéndolo. Pues sí, hora, hora y media y después podrá intervenir el gobierno si quieres. Ese es uno de los mayores temores de Podemos, que Soraya salen de Santa María, por ejemplo. Tome la palabra. Bueno, después de hora y media, a lo mejor el gobierno ha muerto. Bueno, por ahora, por lo menos, no ha llegado nadie, viendo la televisión. Y después Federico, y después Federico llegará Pablo Iglesias, que nos dicen que incluso más de hora y media duró su intervención. Después, lo que nos explicaban desde Podemos ayer, que sí que en las últimas horas cundió un cierto pánico por ese temor a esa ventaja que tiene el gabinete del gobierno, que no ha desvelado su estrategia para hoy. No saben cuándo van a hablar, no saben quiénes. Y sobre todo, Pablo Iglesias teme, coloquialmente dicho, un baño de ministros que le empiecen a dar datos y datos que él no haya controlado entre sus previsiones. Veremos a ver, también te cuento, Federico, que ya han empezado a llegar esos invitados de Podemos, los llamados alcaldes del cambio. Ya están sentados en la tribuna, por ejemplo, el alcalde de Santiago de Compostela, el de Coruña o el de Ferrol. La que no viene es Manuela Carmena, que envía a Rita Maestre, ni tampoco a Ada Colau, que está de baja por maternidad. O a lo mejor se destapa con los de la estiva y tal. También está el ex Gema Julio Rodríguez, que es uno de los nombres que suenan como posible sustituto de Carmena. A Carmena, como le dijo aquí Martínez Almeida. Y Federico también va a venir a seguir esta moción de censura, la madre de Pablo Iglesias, que no se pierde una en este congreso de los diputados de Luis Aturrión. Oye, ¿y qué sabemos de los anticapis, que son los que ayer le dieron el golpe letal a esta moción? Porque ayer se proclamaron separatistas, antisistema, que quieren cargarse el sistema, el sistema por el que quiere ser presidente, Pablenín. O sea, no viene ni Teresa, ni Erkichi, ni Erurban, ni Albanodante Fachín, que me encanta el nombre, se parece un pseudónimo. Pues se espera que el Kichi llegue en unos momentos, estaba confirmada la presencia del alcalde de Cádiz, pero aún no lo hemos podido ver por aquí, pero sí, se espera su presencia. Bueno, pues cierto disgusto en Podemos, porque sacaron ese comunicado ayer, finalmente dicen ellos que no tuvo tanta repercusión. Uy, que no tuvo. Se intentan consolar con eso, pero ayer Pablo Iglesias la verdad es que estaba en su casa preparando este discurso y nos decían que en esos momentos el comunicado de anticapitalistas pues no era lo que más le preocupaba con la que se le venía hoy encima. Bueno, pues es por lo que más... Bueno, vamos a ver. A ver cómo están los hasta ahora ausentes, no sé si se están entrando, Alicia González, que sigue los pasos del PP, difíciles de seguir, ¿eh? Porque cojean más que Quevedo. O sea, Alicia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. ¿Cómo está el partido del gobierno, parecidos? Pues el partido del gobierno, Mariano Rajoy, todavía no ha llegado, estamos esperándole. Y poco, como decía Miriam, poco sabemos de la estrategia del gobierno y del Partido Popular, porque precisamente Federico hace su plan, no contar su estrategia. Como sabéis y como ha contado Miriam, Mariano Rajoy y sus ministros pueden intervenir en el debate en cualquier momento y sin límite de tiempo. Y desde Moncloa no han querido dar prácticamente ningún detalle de qué es lo que va a suceder esta mañana. Sí sabemos por boca de varios ministros, ya lo han venido anunciando durante todos estos días, que Rajoy les ha dado instrucciones para que estén preparados, ya que les puede tocar intervenir en cualquier momento para desmontar, les ha dicho el presidente con datos y argumentos de la estrategia de Podemos. La clave de lo que va a intentar este martes el gobierno es evitar el espectáculo que se vivió hace una semana en la Asamblea de Madrid con la moción a Cristina Cifuentes. Y quieren demostrar que el PP es un partido unido que trabaja por el crecimiento y por la creación de empleo frente a los líos internos del resto de formaciones. En unos minutos iremos viendo cuál es la estrategia del gobierno. Pues ya te lo digo, Alicia, la estrategia es exactamente la de Cifuentes. Es decir, acudir en tromba a machacar al otro, que por otra parte es lo razonable y lo lógico. Además, hay una cosa que yo que conozco hace 30 años a Mariano, bueno, y Vieto lo conoce hace más. Tú, si Mariano te dice que es blanco, es negro. Pero no gris, gris oscuro. No, no, es negro. Que te dice rojo, es verde. O sea, seguro. Es decir, si Mariano te dice agua, es vino. Y si no, será aceite. Pero agua no va a ser nunca. Que dicen que no quieren montarla de Cifuentes. Quieren montarla de Cifuentes. En fin, lo vamos a ver enseguida, Alicia. Entrando ya los ministros del gobierno. Bueno, por fin. Claro, es que falta un minuto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, Paloma Cuevas está encargada de seguir hoy al ausente, que es... Y luego al presente, que es Ábalos, el de la voz cavernosa. O sea, Paloma, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. ¿Será breve el compañero Ábalos o también quiere extenderse? Pues, de momento, no sabemos. Lo que sí quiere dejar claro Ábalos es que ellos son la izquierda y no podemos, que ellos son la alternativa real y que también rechazan las políticas de Mariano Rajoy. Como decías, Federico, al que no ha venido ni se le espera es Pedro Sánchez. Será el gran ausente. El argumento que daban en el Partido Socialista es que, como de momento no está formada la dirección del partido, no va a acudir al Congreso. Cuando eso sea así, vendrá a la Cámara Baja. La postura que mantendrán los socialistas, pues, la abstención, la que ya mantuvieron también la semana pasada en la moción de censura a Cristina Cifuentes. Y el argumento lo resumen ellos en una frase que llevan repitiendo semanas. Y es que Mariano Rajoy es censurable, pero Pablo Iglesias no es presidenciable. Esta es la consigna que repiten los socialistas. Bueno, no es que sea muy imaginativa, pero tampoco tenían otra salida. Gracias, Paloma. Bueno, y por último, Mariano Alonso. ¿Albert Rivera va de equidistante o va a repartir estopa en todas las direcciones? Mariano, buenos días. No, no. Creo que nos han censurado a Mariano Alonso. Ya empieza la guerra sucia. Bueno, ahora mismo... Tú dices Mariano y... Claro, claro. La gente piensa que es el presidente y dicen, no, el presidente no está. Solo Soraya saben de Santa María, el ministro catalán y el ministro Montoro. No está Mariano. No, no, y el resto de ministros tampoco. Solamente estos tres. Ahora son las nueve, ¿eh? Vaya, vaya. Ahora Santa... Son las nueve. Ya es una falta de... ¿No hay un estrategio de ministros, por favor? Sí, 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 sí. Por favor, Carmen, ¿qué hacemos? Quietos en casa. Pero, hombre, no me había quedado a dormir. Claro que sí. Sí, Soraya saben de Santa María, que podría tener también un papel protagonista durante la sesión de hoy. Pues ahora mismo, el foco en el foco de todos los gráficos que están informando. Bueno, con Catalá, que está reprobado y Montoro, que va a estar muy breve. Pablo Iglesias se ha puesto chaqueta para la ocasión e Irene Montero mascando chicle. Ah, ya viene, ya se va a ver. Bueno, bien, 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 bien. Sale el toro. Mientras, Securitas Direct, porque estos, lo que van a tramar, no es nada bueno, ¿eh? En el Congreso de los Diputados... No, no, nada bueno. De eso no salen impuestos. Nada bueno. Bueno, pues Securitas Direct. No sé si tendrá el Congreso la placa de Securitas, pero si no la tiene, oye, pues nunca es tarde. Para instalar esa alarma de forma rápida, además, en 24 horas sin cables y sin obra, en el 900, 130, 900. Se pueden informar, 900, 130, 900. ¿Con la CELL? Un acto sedante muy potente, además de origen natural. Solo tenemos que tomar uno o dos sobres fuera de las comidas para que haga efecto. ¿Y qué vamos a notar? Pues que se reducen las arrugas, la flacidez, las estrías, y además lo podemos encontrar casi en cualquier sitio. En farmacias, en herbolarios, y por supuesto, en parafarmaciamundonatural.es. ¿Y el Corte Inglés? Pues en el Corte Inglés ya están aquí las vacaciones, si tenemos libros, películas, una bici nueva, unos patines, ropa de deporte, mochilas para cargarlas de todo lo que quieran los niños, es un 15% de descuento por la compra de tres o más artículos en una selección de prendas, de marca de moda infantil, o de productos relacionados con ellos. Bueno, he visto a una efigie más o menos de corcho que parece que es Dastis, Dastis el Plastis. Y Mariano Rajoy ya están sentados, ya están tomándose. Bueno, ha aparecido Mariano Alonso, no había sido secuestrado por un comando podemita. Mariano, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Le habían robado el micro, que está Girauta haciendo acopio de micros para preparar alguna a los ures. Ya hay intervenido Girauta. Ha sido muy madrugador Girauta, ha llegado aquí la suya de la mañana. Es el único que está en lo que celebra, los otros están de vacaciones, o sea, bueno, solo una cuestión porque va a empezar a hablar de un momento a otro la señora de Iglesias, la parte, la, ¿cómo se decía? El progenitor B de los Iglesias, porque en algún caso, en algún momento obtendrán progenie, digo yo, no sé, pues no, yo qué sé. Bueno, pero ¿va a ir por lo equidistante Blandín o va a ir por lo estopa en todas las direcciones? Pues yo creo que la de dos cosas, Federico, Rivera va a ir por lo equidistante intentando separarse de Iglesias y de Rajoy diciendo no es ni esto ni lo otro, pero va a ir yo creo que dando estopa y ayer lo anticipaba Inés Arrimadas la portavoz de Ciudadanos sobre todo subrayando la radicalidad de los escasos aliados que tiene Iglesias en esta moción particularmente Esquerra y Bildu ayer Arrimadas yo creo que casi se le escapaba un argumento que puede emplear Rivera en la tribuna diciendo algo así como Iglesias usted nos propone un gobierno en el que por ejemplo el ministro del interior sería Gabriel Rufián. Bueno, pues sí la verdad es que últimamente Inés no ayuda mucho no ayuda mucho a la causa Bueno, pues muchas gracias Mariano por supuesto todo lo que suceda está ya la señora pastor doña Ana que dijo que no va a permitir que sea un circo quiere decir que vamos a dejar solo que actúen los titiriteros de Podemos porque cada vez que dice que va a controlar un acto es que Podemos manda a los del PP sí como los controla no los masacra a alguno de Córdoba que había sido alcalde que lo el de la comisión de interior no, no es que un poco más si lo manda a la cárcel si no es de interior lo mete en la cárcel no, no con los del PP es implacable en esa primera parte en donde el gobierno puede intervenir en cualquiera de los momentos cuando está tanto Montero como Pablo Iglesias y en donde el intercambio puede ser continuo es Ana Pastor la que tendría que decidir quien tiene la última palabra sí, pero la primera que por lo visto va a ser la primera la segunda la tercera y es esta la duodécimo novena del yo que sé pues el primer discurso es de un tirón o sea Irene Montero va a poder recordar me dijeron que estaba estudiando historia de España para preparar esto a buenas horas mangas verdes depende de qué historia de España porque si los textos de la Generalita bueno pues llega igual a primero de la ESO no creo que su nivel le depara más bueno atención mira ves este momento me parece me parece emotivo y muy interesante las primeras frases de la señora la compañera sentimental de Iglesias como si Ana Botella dijera el mejor del mundo José hay que escucharlo atención señorías debo empezar mi intervención desgraciadamente señalando que todo indica que ha habido un nuevo asesinato machista en Granada así que bueno constatar desde esta cámara que no queremos ni una menos y que nos queremos vivas señorías primera sande primera sande o sea bueno ya ha habido accidentes de tráfico y en Venezuela siguen matando gente esta noche miren hoy hoy es martes y 13 señor Rajoy decía Bayinclan que la épica se hace mirando a los personajes desde abajo la comedia desde arriba y la tragedia mirando a los ojos y luego luego está usted señor Rajoy desconoce la pobre lo que es la teoría del esperpente no sabe la cita no sabe caos citar de memoria es haber hecho la chile el gato es tonta 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 no no pero se refiere a los héroes pero es el hablar del esperpente no sabe de lo que habla España con los ojos extraviados como diciendo no sé yo que hago aquí si en realidad solamente soy el presidente del gobierno pero sabe usted Mariano Rajoy trae usted los ojos cansados de mirar para otro lado y de estar al frente de un partido que tiene más imputados que es la belleza que se le va más miembros que las cortes generales de este país que representan a la soberanía popular a las tres horas sí 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 está aplaudida son dos horas y creo que se precipitan ustedes al pasado señorías del partido popular su autoritarismo su actitud de señoritos del cortijo su actitud de dueños del cortijo su machismo su elitismo mediocre su falso milagro económico a golpe de pelotazo urbanístico y de especulación inmobiliaria su obsesión por borrar la historia democrática de nuestro país es perfecto su jóvenes hay que saber si ella no lo sabe saber lo que es pero es en lo que está bueno está al nivel de monedero efectivamente de Alemania de Alemania y en el almerreír de Europa su proyecto servil a las élites económicas y tan duro con la gente sencilla es un proyecto del pasado se ha acabado señorías España está harta de que le roben está harta de que ustedes le roben y la democracia pide paso señorías ya está así va a perder la voz en el minuto 42 ahora los otros se van a deshacer las muñecas por si tienen que aplaudir cada minuto a la señora de bueno y vamos a intervenir acaba de llamar ladrones a ver de de su decadencia de lo grotesco de su papel en la historia la primera cuestión esta señora acaba de llamar ladrones machistas y tal máquina de insultar y que ha hecho Ana Pastor proteger el derecho a insultar a los de su partido de estatía primera o sea hoy en este momento la presidenta del congreso dice oiga usted usted no es ni siquiera la candidata presidenta usted no insulte a los miembros de esta cámara si tiene algo que denunciar vaya en juzgado usted no puede insultar a los miembros de esta cámara los de Podemos pueden porque Ana Pastor los protege ya se acabó el debate es decir a partir de ahora empezará la guerra pero si ella deja que estos den patadas en los tobillos nosotros darán patadas en el bajo diente la perversión del lenguaje que es lo primero que se pone de manifiesto en el momento en que abre la boca esta señora al margen de su profunda incultura los retazos estos los latiguillos grotescos los harapos estos de la educación que le quedan de la mala educación es lo que realmente destroza este país de verdad es lo más grave vamos a hacer una pausa porque nosotros sí que tenemos que ganarnos la vida honradamente no como esta gente pero debo decir que ya el debate parlamentario como tal se lo acaba de cargar la presidenta del congreso esto no es un debate esto es un meeting de facultad esto es una asamblea de facultad pero esto de insultar al gobierno y él se ha llamado ladrones ha dicho que le roban elitista señorito de cortijo no no pero elitista señorito de cortijo es una descripción grotesca porque nunca ha tenido un cortijo mariano la que tiene un cortijo mejor dicho un pazo es descansa pero pero decir que es tarta de que le roben de que ustedes le roben esto es la imputación de un delito y la presidenta del congreso con los dílimos que habitualmente le acompañan contra el PP pues por supuesto lo ha permitido es más ha pedido silencio para que pueda seguir seguirles achacando delitos bueno una pausa y seguimos es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos un estilo de vida saludable como la dieta y el ejercicio físico junto con Divecol Forte de Mundo Natural ayuda a disminuir los niveles de colesterol gracias a su aporte rico en levadura de arroz rojo cardomariano y coenzima Q10 disminuye la absorción de colesterol y aumenta su eliminación a través de las sales biliares reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares protege tu corazón protege tu salud hola a todos amigos bienvenidos como siempre a Galería del Coleccionista ¿cómo estás María José hoy? hola David pues muy bien hola a todos quería comenzar formulándoles una pregunta ¿por qué tener una piedra preciosa cuando puedes tenerlas todas? eso es ¿por qué tener una piedra preciosa cuando podemos tener esta colección de joyas que aunque sea el anillo infinity podemos llamarlo colección de joyas porque lo forman como vemos cuatro partes si es que tenemos las más presigiosas piedras preciosas los diamantes los zafiros las esmeraldas y los rubíes ¿qué más? podemos pedir dos más de dos kilates y medio de piedras preciosas sobre oro de primera ley es increíble esta joya se llama el anillo infinity porque podemos lucirlo de infinitas maneras ¿cómo? lo vamos a ir viendo voy a comenzar David si te parece con la doble alianza que es preciosa yo ya podría lucirla así sola que queda espectacular muy bonito son 26 diamantes nada más y nada menos en esta sortija oro como decías tú oro de primera ley todo con su certificado de autenticidad que les llega a casa de manera muy sencilla ¿cómo? pues llamando al teléfono que aparece en pantalla o si lo prefieren entrando en la web de galería del coleccionista que puede ser suya por pequeñas cuotas al mes sin intereses con un estuche de lujo y con el certificado de autenticidad así podría lucirlo solamente la doble alianza de diamantes espectacular ya de por sí sola pero por supuesto tenemos tres piezas más que para algo están esto es una obra tenemos que decir en exclusiva de Jean Claude uno de los grandes creadores orfebres y joyeros mundiales que ha hecho obras maestras para algunas marcas prestigiosas como Cartier y aquí María José se acaba de poner ya en la parte interior de esas dos alianzas se acaba de poner los zafiros que hacen juego además con la chaqueta que llevas hoy en azul el zafiro la piedra de la sinceridad de la sabiduría y que Carlos el príncipe Carlos le regaló en un zafiro enorme para ese compromiso que bien pues aquí tienen 11 zafiros y vamos a seguir con más combinaciones porque a lo mejor ustedes quieren combinarlos y van con un vestido negro efectivamente un vestido rojo entonces sigamos a los rubíes aquí los tenemos increíbles como brillan que es la piedra de la pasión también por supuesto el rojo pasión que se lo sabemos todo y del poder también así que cuando pongas esto vas a sentir como más potencia como más poder es decir me siento bien 11 nada más y nada menos que como vemos están engastados digamos en galería que se llama cuando están alineados y es que tiene que ser un corte preciso y perfecto para poder conseguir esto porque tienen que ensamblarse así entre ellos de talla carré todos estos esmeraldas rubíes y zafiros ¿de acuerdo? fíjense que bien queda como brilla a ver ahí lo veis bien 11 rubíes en esta doble alianza de 26 diamantes espectacular y bueno vamos a seguir más combinaciones David el otro color que nos queda que es la esmeralda la piedra preciosa probablemente más complicada de encontrar fíjate como brilla con el verde el verde de la esperanza y de las ganas de vivir que ahora te vas a poner que tampoco te quedaría mal con la chaqueta que llevas queda muy bonito y que es una piedra la esmeralda muy difícil de conseguir aquí la pueden ver 11 esmeraldas preciosas nada más y nada menos en total que más de 2 kilates y medio de piedras preciosas sobre oro de primera ley y esta obra de Jean Claude en exclusiva para nosotros para Galería del Coleccionista y es que es una colección de joyas no te tienes que conformar con una fíjate David ahora lo que estoy haciendo voy a lucirlas todas ahí la tengo y a seguir los zafiros con los 11 zafiros impresionante como queda todo en el anillo y si no queremos ir con tanto volumen con tanto bueno pues podemos elegir incluso podríamos ponernos solo los zafiros las esmeraldas y los rubíes sin los 26 diamantes aunque es una pena dejar los diamantes en casa porque es precioso y como pueden conseguirlo llamando al número que aparece en pantalla o en www.galeriadelcoleccionista.com lo van a recibir con este estuche estupendo muy elegante verdad y por supuesto como habías dicho antes con el certificado de autenticidad que expende pues ECDI que es el European Gemological Diamond Institute que lo que dice es que certifica los diamantes piedras preciosas y piezas de joyería siguiendo la normativa internacional vigente vamos que sabemos lo que nos estamos poniendo en el dedo y nos autentiza por supuesto la obra que llevas ahora mismo en el dedo anillo de mujer infiniti yo sé que se han enamorado esto es amor a primera vista más de dos kilates y medio de piedras preciosos y oro de primera ley anillo de mujer infiniti que por supuesto esto es casi como un legado que puede es familiar esto es como un anillo familiar de generación en generación y si viene tu amiga o una hermana y te dice en una fiesta oye déjame un par se lo intercambiaría a pedir a fuego claro que sí podría dejarle pues la alianza de los once zafiros por ejemplo si se puede lucir pues ya lo han visto todos desde casa si quieren lucir como María José ya saben lo que tienen que hacer y nos vemos aquí muy pronto de nuevo en Galería Alcolfinista hasta pronto chao Sonia vamos a ver un reloj de la firma suiza Lanscott que es una auténtica obra maestra símbolo el reloj totalmente acabado en orden de primera ley que todo caballero debe tener y qué mejor oportunidad de conseguirlo que durante el mes del reloj de Galería del Coleccionista ahora puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses y sin pagar nada hasta septiembre yo ya estaría llamando fíjense en su diseño absolutamente espectacular todo acabado en oro de primera ley es un modelo de lujo y con movimiento suizo de total precisión tres subesferas bisel giratorio calendario taquímetro cristal de zafiro prácticamente irrayable todas las prestaciones de la alta relojería una maravilla además se lo llevamos a casa sin gastos de envío infórmense sin compromiso llamando ahora al número que ven en pantalla o entrando en galeríadelcoleccionista.com reloj símbol vamos a verlo con más detalle un gran reloj simboliza las aspiraciones que llevamos dentro por eso la nueva creación de Lanscott solo podía llamarse símbol es un cronógrafo deportivo de altísima precisión que combina la elegancia del oro de primera ley en la caja y eslabones con el enamel negro en la esfera multifunción y el bisel móvil un diseño intemporal detalles de gran lujo y una certificación rigurosa así es el nuevo cronógrafo símbol de Lanscott corazón suizo por dentro acero y oro por fuera ahora puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses la nueva creación de Lanscott solo podía llamarse símbol bueno el tiempo está de un calor bochornoso a juego con el espectáculo nos lo dicen los amigos de Repsol y es rigurosamente lo cierto lo estamos comprobando hoy salvo algún tormentón veraniego en el norte pues calor y calor ahora tenemos ya unos 26 28 grados en Madrid nos vamos a ir a 37 38 bien la máxima siguen en 40 en Córdoba y en Badajoz y la mínima siguen en 11 grados en luz ¿estás planeando una escapada para este fin de semana? consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com Repsol te ha ofrecido el tiempo hey hola sí tú el que está escuchando ¿eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? si has contestado que sí alguna de estas preguntas ¿eres de Repsol Autogás? más de lo que crees Repsol Autogás un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía sabiendo que tu coche apenas produce emisiones infórmate en autogas.repsol.es es la mañana es radio bueno antes de ir a la bolsa a Luis Fernando Quintero uno puede aspirar a ser un sacamantecas de Podemos o pueden aspirar a ser un abogado de élite son opciones en la vida para uno hay que valer para el delito para el fraude fiscal y tal y para el otro también hay que valer y además hay que estudiar hay que estudiar y además hay que hacerlo con los mejores porque para todos aquellos como decías que quieran pertenecer a la élite de la abogacía tienen el doble título grado en derecho máster en abogacía internacional del ISDE los mejores profesores prácticas desde primero en los mejores despachos y estancias académicas en Columbia, Nueva York y Cambridge en Reino Unido veremos toda la información política de becas además de esas últimas plazas que quedan ya disponibles en el 91 126 51 80 91 126 51 80 o entrando en www.isdegrado.com bueno y a partir de ahora después de la confusa del confuso titular del economista que está sirviendo de correo del zar de todos los escándalos escandaleras y escandalitos y líos de guindos y sus guindaleras Liberbank cotiza o no cotiza se puede negociar a corto o no se puede que es lo que está pasando ahí a corto plazo no se puede negociar se sigue manteniendo es decir que el titular confuso era confuso y equivocado sí inducía la confusión inducía la confusión lo que decía es que esa técnica de cerrar el grifo en las operaciones a corto plazo ha hecho que rebote el valor un 41% que era lo que sucedía ayer pero tal y como lo contaba parecía que la CNMV ha dado marcha atrás en lo que es una fechoría dicho sea de paso pero es que y por qué no lo hicieron y por qué no lo hicieron el banco popular pidió en distintas ocasiones especialmente a Elvira Rodríguez que suspendiera que suspendiera que suspendiera las operaciones de la corto es jugar al póker sin poner dinero bueno perdona pero allá también es un mecanismo de regulación como todos la especulación es una cosa que normalmente equilibra los precios otra cosa es que tú juegues con cartas marcadas que este es el problema es decir es que aquí hay una baraja que tiene marcadas las otas otras tienen marcados los reyes o sea bueno es que así no se puede jugar es que de Guindos ha jugado con una baraja con el popular está jugando con otra con Liberbank ha jugado con otra con Bankia quiso emplumárselo a Keisha Bank después quiso emplumarse el BBVA quiere heredar Bankia quiso fusionarlo con el Sabadell finalmente lo ha dejado caer durante ocho días luego ha recogido los restos y ahora presume de que no ha intervenido pero con Liberbank no deja de intervenir pero vamos a ver usted es que nos toma por idiotas nos toma por idiotas hoy se corrige un 6% el valor de Liberbank hasta ahora sí que podemos decir que en el mercado de renta variable ahora mismo el IBEX 35 está plano un 0,9% arriba según nos muestran las pantallas de Infobolsa en ese umbral de los 10.800 puntos por encima 10.850 en un movimiento como dicen los analistas lateral hasta los 11.000 puntos veremos donde queda porque hoy empieza la reunión de la FED cuyos resultados se conocerán mañana también influirán en el mercado y porque bueno pues en el mercado de renta fija la cosa sigue más o menos igual el bono español a 10 años en el 1,4% y la prima de riesgo en 119 puntos básicos de diferencial con el bono alemán bueno estoy viendo atónito el número que está montando esta chica de COU si escuchas el alegato a favor del feminismo que acaba de hacer diciendo que en este país las mujeres no toman decisiones importantes y ese primer plano de la vicepresidenta al gobierno riéndose cuando justamente ha dicho eso bueno pues ella ha tomado la decisión de su vida cuando salió al que lo ha puesto ahí esto no sé si es feminismo pero vamos yo me acuerdo cuando Tania Primera iba a ser presidenta de la república y ahora la ha puesto detrás de una columna ha hecho una alusión a la segregación racial en los Estados Unidos a Clara Campoamor bueno pobrecita que creía que era la izquierda claro a la que la izquierda impidió precisamente sacar adelante su ley o sea es que no sabe nada la pobrecita es que es una ignorancia pero atento saber cuántos parlamentarios o diputados están dentro de una hora ya verás tengo entendido que el PSOE tiene previsto lentamente ir abandonando los escaños eso es razonable mira eso sería inteligente bueno pero atención pero atención porque la última momia que se ha conservado durante mucho tiempo es la de Lenín de hecho esto no es más que una aparición sobre la momia de Lenín es el holograma de la momia de Lenín pero hay momias además la ha restaurado bueno hay no quiere decir que se ha quedado se ha quedado Putin se ha injertado un poco del celuloide de Lenín porque la momia de Lenín ya era solo celuloide y entonces se ha insertado una parte Putin y el resto lo ha dejado para la momia pero hay momias respetables Laura Herrero noticia de interés general son las momias del Museo Arqueológico Nacional que hoy van a desvelar todos los secretos ocultos en su interior porque esta tarde se presentan los resultados del TAC al que fueron sometidas en el Hospital Quirón de Madrid la exploración se ha hecho a las momias que guarda el museo que son tres egipcias y una guanche y se esperan grandes sorpresas la presentación es abierta al público y se celebrará a las 7 de la tarde en el Museo Arqueológico Nacional así que estaremos pendientes a ver las sorpresas la única sorpresa es que digan que era de un señor de Madrid es que como no encontraron es que la momia se nos estropeó y tuvo que traer una que era de al lado de San Isidro pero vendieron una pero nos vendieron una hay que recordar hay que recordar que cuando Carlos II era incapaz de cumplir con el débito vamos con el débito y con el séquito y con el y con acorto que no cumplía de lo que viene siendo cumplido no cumplía no cumplía pero no había manera que cumpliera entonces para ver si lo arreglaban le pusieron la momia de San Isidro Labrador en la cama oye pues parece que lo intentó no llegó porque el pobre es que empezaba ya había terminado pero pero al menos se produjo una especie de leve flujo dicen los los médicos decían un leve fluxo pero claro aquello no llegó no llegó porque no podía llegar la reina hizo lo que pudo la verdad es que se esforzó con la momia en la cama no no la momia la quitaron pues suena la reina la reina imagínate y decían que si no lo conseguía la momia de San Isidro no lo conseguía nadie y efectivamente nadie lo consiguió quien mejor que un agricultor para plantar la semilla exactamente la semillita pues ni la semillita ni nada para regar mira lo único lo único que no le falta de momento a la señora de iglesias que le va a pegar un trompazo al micrófono que parece que está en el gimnasio que se lo va a cargar está sí está como haciendo pesas verdad pero o jugando o haciendo boxing pero a lo tonto me encanta la que hace las señales de signos en el en el parlamento porque claro es imposible seguir la gesticulación brutal de la otra que quiere que quiere matar a todos cada minuto pero tú puedes matar a la gente a lo largo de una hora no puedes estar matando siempre al mismo a mí me recuerda a Khrushchev con el zapato en la Naciones Unidas es así muy no no era Khrushchev Khrushchev es verdad Khrushchev es que tiene una gracia es que tiene mucha más gracia que la Montoro Montero de lo que sea bueno y Nuguela Anzulé Nuguela Anzulé sí Federico pues tiene mucho pelo la de Iglesias pero yo creo que la frente se le está despejando para lo joven que es la raya la raya la raya la raya sí 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 eso me parece bueno Nuguela Nuguela Anzulé no se puede decir lo mismo de algún otro miembro de la mesa del Congreso de los Diputados cuyo primer plano a uno desde luego le levanta de la silla ¿cuál es? ¿quién? bueno Nuguela no pierdas la oportunidad porque hay una gama de productos espectacular y la verdad es que todos ellos funcionan estimulan el crecimiento del cabello les genera más brillo vitalidad fortalece el el folículo piloso aporta más volumen en definitiva bueno toda la gama de productos Nuguela Anzulé que los tenemos bueno pues en multitud de farmacias y aquí puntualmente les estamos saludando a todos ellos Nuguela Anzulé Federico bueno pues hacemos una nanopausa y ya continuamos con algunas de las perlas que el el mitin en la asamblea de facultad que por equivocación se celebra en el Congreso de los Diputados está dando la señora de Iglesias presentador de televisión que ahora mismo está delante de ti ¿quién es? Cristian Gall ¿qué queréis que os ponga hoy en el bocata? ¡jamón, jamón, jamón! yo soy chichón pero de belleta yo una doble ellos saben muy bien lo que les gusta yo una normal con tujamondirecto.com disfrutarás dándole lo mejor a tu familia y este para mí tujamondirecto.com el jamón de los expertos Muy buenas ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a la tienda de galería del coleccionista hoy tenemos un programa para todos vosotros dedicados al bienestar a la salud a sentirnos bien y para eso estamos aquí Agustín y yo para facilitaros la vida como decimos Bueno, muy buenas a todos bueno, pues efectivamente tenemos un programa muy especial tiempo de sobra para que podáis ver todos los detalles y podamos contar realmente todo lo que puede hacer nuestro fantástico sillón y disfrutarlo ¿te parece? Pues claro que sí además ya sabéis y no adelantamos nada que con galería del coleccionista todo son facilidades ya sabéis que por tan solo 25 euros al mes sin intereses podéis tener este fantástico sillón Comfort Plus Vamos a volver a decirlo ¿no? porque este es el dato importante 25 euros al mes sin intereses lo tenéis en casa dices voy a llamar porque lo quiero ya lo recibes sin intereses y luego ya pagarás tranquilamente a nuestro teléfono que aparece en pantalla Galería del coleccionista presenta en exclusiva el sillón elevador Comfort Plus pensado para la salud la comodidad y el bienestar un sillón en genuina piel que nos reclina o levanta sin esfuerzo con solo pulsar un botón y que además proporciona un grato masaje y calor para aliviar dolores relajar los músculos y combatir el insomnio ¿y es tan fácil de usar? todo se realiza con un sencillo mando a distancia Comfort Plus es el único sillón de auténtica piel que la reclina o levanta automáticamente y que por su elegancia y gran calidad embellecerá de verdad su hogar máximo descanso relax y confort para toda la familia un verdadero Comfort Plus puede ser suyo ahora por 25 euros al mes sin intereses y ahora además con un estupendo regalo adicional esta magnífica manta de Chenilla Comfort Plus el auténtico confort solo cuesta 25 euros al mes con la garantía de Galería del Coleccionista bueno pero lo más divertido es que tiene que tiene este sillón para que todo el mundo lo quiera todo el mundo lo desee y para que haya sido uno de los productos más vendidos en Galería del Coleccionista es un sillón muy completo para empezar ya lo estáis viendo un diseño adecuado para cualquier tipo de salón se ha elegido un tipo de diseño que valga para una casa moderna pero para también una casa un poco más clásica ¿y cómo lo hace? primero con el color bueno que estáis viendo un color marrón es piel de vacuno auténtica piel auténtica muy muy importante tiene ese piel de vacuno piel de vacuno mullidito muy importante no es duro es decir yo siempre lo digo es como si nos abrazase nos acoge nos acoge la espalda los riñones las piernas nos envuelve nos envuelve efectivamente pero lo más curioso masaje masaje por todo el cuerpo desde la cabeza hasta las piernas masaje completísimo que nosotros vamos a poder controlar en todo momento bueno pues lo mejor que tiene para mí incluso mejor que la vibración que el masaje que el calor que luchar contra el estrés para mí una curiosidad es que nos ayuda sobre todo principalmente a las personas que tienen problemas de movilidad que no tienen fuerza en los brazos o en las piernas o problemas de espalda a levantaros y como lo hace pues el sillón confort plus tiene un botón también tiene un pequeño mando con dos botones este sí que es más sencillo todavía dos botoncitos aquí uno arriba y otro abajo este es elevador el elevador levanta el sillón completamente y el reclinador bueno pues lo que hace es que nos pone totalmente horizontal y luego además no nos regalas nada hoy ah pues claro por supuestísimo esta manta de chinilla bueno pues por supuesto viene de regalo con el sillón confort plus para aquellos momentos de invierno que necesitamos taparnos un poquito incluso en verano cuando está todo el mundo con el aire acondicionado en casa pero nosotros queremos estar un poco más a gusto ya sabéis bienestar, salud el sillón confort plus es tu producto ya sabéis llámanos nosotros os damos las gracias por estar ahí y hasta la próxima hasta luego Galería del coleccionista presenta en exclusiva el sillón elevador confort plus pensado para la salud la comodidad y el bienestar un sillón en genuina piel que nos reclina o levanta sin esfuerzo con solo pulsar un botón y que además proporciona un grato masaje y calor para aliviar dolores relajar los músculos y combatir el insomnio y es tan fácil de usar todo se realiza con un sencillo mando a distancia confort plus es el único sillón de auténtica piel que la reclina o levanta automáticamente y que por su elegancia y gran calidad embellecerá de verdad su hogar máximo descanso relax y confort para toda la familia un verdadero confort plus puede ser suyo ahora por 25 euros al mes sin intereses y ahora además con un estupendo regalo adicional esta magnífica manta de cheneña confort plus el auténtico confort solo cuesta 25 euros al mes con la garantía de galería del coleccionista tengo que confesarte David que el reloj que viene ahora es una de mis debilidades porque tiene lo mejor de la relojería suiza y algo que a nosotras nos encanta la distinción del estilo británico es el reloj London no me extraña que te guste Sonia porque es el modelo más buscado de Lanscott como bien has dicho combina el diseño británico con la precisión que solo una firma suiza puede lograr para mi es el símbolo de un auténtico caballero el reloj que un hombre necesita en cualquier situación claro porque además está forjado con los mejores materiales acero quirúrgico acabado en oro de primera ley aplicado mediante IPG que garantiza un mayor brillo y durabilidad lo mejor es que ahora por el mes del reloj conseguirlo es más fácil que nunca por solo 10 euros al mes sin intereses y sin pagar nada hasta septiembre es su oportunidad para conseguir un reloj fascinante vamos a ver más de cerca todos los detalles que tiene pues como pueden ver la caja el bisel los pulsadores y la correa son 100% acero quirúrgico acabado en oro de primera ley en la correa el oro tiene dos acabados mate y brillo algo que solo vemos en las mejores creaciones de alta relojería y está equipado con las mejores prestaciones como tres subesferas para el cronógrafo o el bisel interior con escala de taquímetro ya ven que por fuera el reloj London tiene el inconfundible estilo british pero es que en su interior late el mejor movimiento de cuarzo de una precisión total en resumen este reloj es la unión perfecta entre tecnología diseño y materiales de lujo y como ya saben ahora es su oportunidad de conseguirlo con más facilidades que nunca aprovechen el mes del reloj y consigan ahora el cronógrafo London por solo 10 euros al mes sin intereses ni gastos de envío y sin empezar a pagar hasta septiembre llamen ahora al número que ven en la pantalla o entren en galeríadelcoleccionista.com para disfrutar ya del reloj London y olvídense de pagar hasta después del verano no dejen pasar esta oportunidad única continúa Irene Montero en el Congreso de los Diputados lleva ya más de 30 minutos de intervención si os parece vamos a escuchar a la portavoz de ahora podemos que salga el sol o que caiga la lluvia la segunda que la corrupción es un problema moral e individual o sea que roban las personas mal educadas con una moralidad débil o con pocos escrúpulos pero no señorías la corrupción no es un problema natural ni inevitable y tampoco es un problema individual ni moral no es una cuestión de casos aislados la corrupción es un problema político y económico de primer orden y es una cuestión estructural ustedes han convertido la corrupción en una forma de gobierno y me voy a detener en ello la corrupción para poder llevarse a cabo necesita una estructura necesita una red de relaciones entre altos cargos de la administración pública la judicatura el gobierno los grandes propietarios de empresas estratégicas incluido el poder mediático y se necesita en definitiva una trama de poder se lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo miren un empresario paga una mordida a un político a cambio de la concesión de una obra pública rápidamente saldrían sus señorías del Partido Popular y dirían quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles porque son solo dos casos aislados pero fíjense para que este intercambio se haya producido tienen que ocurrir varias cosas primero tiene que ocurrir que el empresario tenga capacidad de decisión es decir que mande en la empresa de la que se trata y que tenga además dinero suficiente para pagar la mordida esto no ocurre señorías en la mayoría de pequeñas y medianas empresas de nuestro país por no hablar de los autónomos o de los trabajadores asalariados no cualquier empresa no cualquier trabajador puede participar de la corrupción señorías solamente pueden participar los más grandes pero es que en segundo lugar tiene que ocurrir que el político o la política tenga capacidad de decisión sobre la adjudicación de esa obra pública más específicamente que tenga capacidad de influir en las decisiones de los órganos de gobierno que toman esas decisiones por tanto los partidos y los órganos de gobierno son estructuras necesarias señorías para que la corrupción funcione en tercer lugar el político y el empresario tienen que poder conocerse para esto se necesitan espacios de trabajo y espacios de ocio compartidos los palcos de los estadios de fútbol esto lo saben también muy bien los señores de Ciudadanos ¿verdad señor Villegas? los campos de golf o los cócteles para la apertura de cursos políticos y judiciales son ejemplos de eventos en los que los políticos y los grandes oligarcas se conocen y establecen relaciones se necesita señorías toda una red de instituciones públicas y también privadas como hoteles o empresas de catering que organizan estos eventos y cuidan hasta los más mínimos detalles incluida la confidencialidad de los mismos en cuarto lugar el hecho de conocerse puede ser también resultado de la vida de determinadas personas por ejemplo si han estudiado en los mismos colegios en los mismos institutos en las mismas universidades o en los mismos centros de preparación de oposiciones este era el caso por ejemplo de los señores Aznar y Blesa o de los señores Aznar y Villalonga así que disponer de escuelas y de centros de estudio a los que van ciertas familias de pues siempre es una buena ayuda para que las confianzas florezcan y se transmitan entre generaciones en quinto lugar hace falta que se creen vínculos de confianza y seguridad porque claro para pagar mordidas a cambio de obra pública pues hay que estar seguro de que el otro va a cumplir su parte del trato para construir esa confianza a veces basta como les decía ahora mismo con conocerse y con quererse pero otras veces hace falta establecer ciertos mecanismos de seguridad por ejemplo conseguir información privada o valiosa del otro aunque sea a través de una empresa que espía es un mecanismo de seguridad la policía política la mafia policial que la conforma con sus empresas satélites si es que existiera verdad señorías pues sería otro excelente mecanismo de seguridad bueno me he ido un momento al baño y he vuelto digo mira está hablando Pablo Iglesias y resulta que es ella o sea es que tiene Pablo Iglesias ha conseguido como como José Luis Moreno ha conseguido su monchito o como se llamaba Daisy su Daisy o sea porque es que estas frases son típicas de Pablo Iglesias o sea lo que está leyendo la señora D es lo que ha escrito el marido D pero el tono el argumento las palabras las frases son las de él pero punto por punto o sea es que vayan ahora a las infinitas manifestaciones públicas vayan al archivo interminable de la Soraya y van a ver ustedes y van a ver ustedes que Pablo Iglesias ha dicho esto textualmente infinitas veces todo el estilo es del cónyuge para los de Podemos cónyuge bueno y los oyentes cómo están respirando ante el espectáculo que sinceramente en cuanto a gestualidad está ganando la que hace el lenguaje de signos para el canal de 24 horas qué elegancia qué diferencia qué pluralidad de recursos estéticos éticos y tal es que además y además no habla Pablo Iglesias que son grandes ventajas pero qué dicen los oyentes pues coinciden con lo que estáis defendiendo en esta mesa que precisamente el tono que está utilizando Irene Montero es idéntico al que previsiblemente en una hora unos minutos escucharemos a Pablo Iglesias acusan además a Podemos de utilizar el Congreso para intentar sacar rédito político y piden de paso también al Partido Popular y al resto de partidos del hemiciclo que aprovechan la intervención de Pablo Iglesias y las ocasiones en las que le van a poder interpelar para preguntarle por Venezuela aprovechando que se está presentando hoy como una alternativa a la presidencia del gobierno la visión que tenemos todos los españoles de Podemos es de un proyecto sin proyecto que quiere convertir el Parlamento en una asamblea propagandística de esta formación política que no tiene política ni tiene propuesta para los españoles está en un mercado en el patio como tú dices del colegio yo no sé esto desde luego yo no sé cómo están las leyes pero desde luego esto no se debería permitir pero si no aportan nada nada más que insultar 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 que aporten algo los chabuchescos ay que Irene Montero y que Pablo Iglesias vaya dos patas para un banco como dirían en mi pueblo hoy es el día el día glorioso de toda la izquierda que le va a plantar cara al gobierno al gobierno corrupto al más corrupto de Europa del mundo se va a presentar como alternativa pues el gobierno más limpio más elegante de todos los tiempos de todos los siglos que es unidos Podemos consejeros de Hugo Chávez en la moción de censura le van a preguntar a los podemitas si condenan los más de 70 asesinatos de nuestros hermanos venezolanos por el régimen del asesino Maduro bueno ya debo decir hay que añadir que ya ha gastado a dos expertas en el lenguaje de signos porque claro mientras la otra que está a punto de aporrear la mesa y comerse el micro en el discurso de su señor marido o pareja cotidio como sea también ha empezado haciéndose la víctima ¿no? la pobre de que no la respetan está llamándole ladrones criminales delincuentes etcétera y no la respetan a ella la pobrecita bueno ya hemos visto algún diputado que se levantaba de su escaño creo que era Miguel Gutiérrez de Ciudadanos no sé si por qué iba a hacer alguna llamada fuera del hemisiclo o alguna ausencia yo creo que es lo razonable si la fuga va a empezar si algunas fuentes tardan porque era para los 10 minutos largarse dejar ahí a los de guardia y decir anda vete a paseo para allá primeras sensaciones que ayer una significada parlamentaria del PSOE me dijo yo voy a estar los 10 primeros minutos y me voy sí pero todo depende como siempre de lo que diga el jefe porque aquí aquí la jerarquía es total ahora Avalos está Avalos Avalos es un momento de gloria además saca cada día la voz de más del fondo de la bodega de Valladolid o sea está está encantado de conocerse en el partido popular bueno ya las primeras reacciones a lo que están escuchando previsible y en cambio de Rejón ha azotado con dos deditos el pulpejo de la otra mano ha hecho así hacía así el Trotsky que le falta el piolet pero es el Trotsky Rejón lo llamaban el otro día en la asamblea a quien a Rejón el vicario más famoso no 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 el que le dijo más famoso del mundo después de Mónica Rejón antes del partido popular califican la intervención de Montero de previsible de sobreactuada en ocasiones bochornosa y parece que se acrecientan los rumores de que va a ser Soraya Sáenz de Santa María quien dé la réplica era de cajón de cajón y entonces ahora vamos a ver a Pablo de día e Iglesias de noche es decir por la mañana esta montará el pollo se lo está montando y luego él dirá bueno pero yo no soy como esta que como me quiere tanto quizás se ha excedido un poco yo y ahora empezará con el tiquitaca con Mariana a ver si entra Mariana y entonces Mariano le cogerá el tiquitaca y le dirá pero hombre es que me has llamado asesino criminal y tal bueno bueno reconozca usted que algo ha robado yo no no usted no usted no y volverán otra vez al parité para hacer para hacerle el sándwich a Avalos y a Ciudadanos como Irene Monteiro le gusta mucho la televisión que puede ir a estos programas de imitación que dicen que imita muy bien lo están diciendo bueno de hecho está imitando a su marido a la perfección está imitando a su marido a Pasionaria en el 33 a Khrushchev en fin está está estos se creen que están estos se creen que están en nadie se ha remangado en el esto parece que está a punto de ponerse a fregar algo no 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 está que si la oligarquía que si las fincas que si los señoritos esta se ha vuelto esta se cree que está en la España del 31 o en la Unión Soviética del 17 se cree que está en una asamblea de la Complu donde su señor marido o lo que sea montaba los escraches a por ejemplo a Rosa Díez donde ellos no dejan hablar pero tienen derecho a insultar a todo el mundo lo impresionante es que esta que intelectualmente solo se puede llamar basura con perdón para los desechos orgánicos bueno pero lo impresionante es que estos llevan tres años siendo los niños mimados de las televisiones del PP o sea esto esto que estamos viendo esto es el producto de la política informativa del PP bueno es que esto es que esto durante años le ha dado votos al PP votos de me tapo la nariz y tal pero le ha dado votos al PP no le ha quitado votos al PSOE y con eso le ha dado poder al PP y en las últimas elecciones en las repetidas le dio votos al PP hubo mucha gente que se tapó la nariz y fue a votar al PP pasaron pasaron de 7 y medio a 8 nada nada se han quedado en lo que se han quedado en las segundas en la repetición de las últimas elecciones en la segunda tanda le dio votos al PP de miedo perdona que mira las cifras que mira las cifras y sabe la cifra subió poquísimo y Ciudadanos se mantuvo que nada que no Ciudadanos perdió ocho escaños en la segunda tanda no no me refiero a los votos nada nada 3.200.000 votos tiene Ciudadanos y eso no se ha movido ellos es el daño que le hacen al PSOE nada más pero para hacerle daño al PSOE han puesto a esta gentuza todos los días como dijo el célebre director ejecutivo de una de la cadena más amiga de Soraya podemos por la mañana podemos por la tarde y podemos por la noche para quitarle votos al PSOE y para meter miedo y sacar votos ellos pero más que miedo y les ha funcionado razonablemente la estrategia no no le ha funcionado contra el PSOE ya no funciona más el PSOE se hubiera destruido solo porque ha demostrado una capacidad de destrucción notable yo le ruego señorías este que va a ser un debate largo por favor le ruego silencio y el que no quiera estar en silencio puede abandonar el hemiciclo pero aquí solamente tiene uso de la palabra el orador continúe señora Montero gracias presidenta continúe insultando Augusto que aquí hay barra libre atícele a Mariano que ya va siendo hora el congreso no es eso en el congreso se puede hablar se debe pero no es que esta es la rotemeyer de Podemos el congreso de la república que era absolutamente exquisito se interpelaban se insultaban pero con clase bueno pero toda la vida hombre sin llegar a lo de Corea y Castellano pero Taiwán que se pegan regularmente pero bueno no se pegan no se pegaban pero podían dejar en ridículo a un diputado sin ningún problema bueno hay un momento que bastaría que tal que parece que en el PP también y esos que son los que más han estudiado con algunos de los ciudadanos también esto solo se los habrá girado pero hazaña le dijo una vez a uno algo que podría ser perfectamente achacable a la señora de iglesias dice ya que usted no se ruboriza permítame que yo me ruborice por usted pues si ya ya con eso lo tenía de que ir pero en fin un minutito es la mañana de Federico es radio porque los sueños empiezan a hacerse realidad en el lugar donde los soñamos galería del coleccionista presenta el conjunto Grand Chateau luminoso cálido elegante y muy versátil Grand Chateau reúne todo lo que necesita para transformar su dormitorio de mil maneras distintas un maravilloso dredón reversible por un lado con la armonía y la suavidad del tacto raso por el otro el cálido abrazo del tacto mutón que arropará sus sueños con la delicadeza que merecen junto a él cuatro cojines a juego con el mismo diseño reversible y un elegante cojín redondo todos ellos con detalles de pasamanería de gran lujo Grand Chateau dos diseños exclusivos en un solo conjunto para disfrutar cada día de un dormitorio diferente por solo 10 euros al mes sin intereses llame ahora y haga su reserva Galería del Coleccionista un estilo de vida saludable como la dieta y el ejercicio físico junto con Divecol Forte de Mundo Natural ayuda a disminuir los niveles de colesterol gracias a su aporte rico en levadura de arroz rojo cardomariano y coenzima Q10 disminuye la absorción de colesterol y aumenta su eliminación a través de las sales biliares reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares protege tu corazón protege tu salud es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno para el caso de que alguien quiera asistir a la bueno la la torrencial catarata de insultos que está vertiendo la iglesia a través de su medium pues es posible que alguien le dé un paralís le dé un jamacuco y dice pero esto es el congreso de los diputados o esto es el soviet de la complu con la llamada pitita vamos al soviet de la complu pues parece el soviet de la complu si le da un jamacuco que tiene que hacer pues el seguro de salud de Aigón Federico sin duda es el momento de hacernos este seguro al final todos son menos preocupaciones si hay algún problema sabemos que están esos 37.000 especialistas en más de 1.000 centros a nuestra disposición libertad tranquilidad total y además el precio desde 39.95 al mes y 5 pago al final la salud también es eso que nos atiendan pues como nos gusta nos preocupa como menos y tenemos también tiempo para disfrutar más y luego la habitación individual lo recordamos todos los días estar a gusto en esas necesidades imagínate que estás tal y de pronto te toca al lado pues un alter ego de Pablo Iglesias ahora estamos viendo como Pablo Iglesias se definió como el más masculino y el más femenino de los hombres ahora estamos viendo el más femenino de Pablo Iglesias que es Irene luego veremos al más masculino que es Pablo Enin y luego pues a lo mejor sacan a Errejón para pero imagínate que cualquiera de esas personalidades múltiples te toca en una habitación compartida o que te toca monedero o sea dice no, no, no es que ya me muero directamente no puede ser bueno pues para evitarlo teléfono gratuito el 900-177-177-900-177-177 y en el corte inglés en el corte inglés seguimos con las vacaciones un buen bañador unas buenas chanclas bañadores Tijuana 5,95 también camisetas Quicksilver o Villabón 19,95 y bueno pues en casa todavía continuamos con las vajillas el menaje la ropa de cama y de baño por si queremos renovar es un 30% de descuento así que todo el mes de junio por delante para disfrutar del verano pero miren señorías un proyecto de convivencia se basa en la democracia al decidir no se rompe nada señorías son ustedes los que han roto España y los que la han vendido a pedazos a los fondos buitre y a los grandes fondos de inversión que con su permiso están tomando el control de la economía de nuestro país es decir que el régimen constitucional español es cargarse la democracia y en cambio un golpe de estado es la democracia o sea pero yo de verdad creo que Pablo Iglesias cada día está peor esto es Orwell la verdad es la mentira la paz es la guerra esto es Orwell ella tampoco sabe que es Orwell ni sabe que en qué equipo fuera de cuatro ni sabe nada de esto pero la consigna o sea lo de tú miente y repite una consigna 40.000 veces que lo conseguirás eso sí que se lo sabe que ha asumido el discurso golpista de los catalanes es decir que ha estado estuvo disimulando y templando gaitos con Ana Pastor para la hora de la verdad subirse al carro del separatismo está haciendo lo mismo que decía Teresa Rodríguez ayer exactamente lo mismo por supuesto y de Bildu ellos han subido al carro del golpismo cuentan los votos de la ETA los votos de Esquerra los votos de los que no creen en el Estado de Derecho ni creen en España ni creen en el ordenamiento jurídico vigente eso es Podemos exactamente bueno vamos a ver Juan Pablo Polbolín buenos días Federico vamos a ir actualizando primero veo a Mariano con una cara de indecible aburrimiento y y y como un poquito mosqueado ya porque llevan una hora insultándolo en sus narices es que Irene Montero ha comenzado llamando al Partido Popular también a Mariano Rajoy mafioso, machista, ladrón y corrupto y sobre eso con él con el amparo y protección de la presidenta de las cortes que por lo visto considera que llamar a un diputado nacional que es presidente del gobierno corrupto ladrón mafioso etcétera esto es el uso de la palabra si ha hablado también de los soprano y tal quitándole yo creo y arrebatándole parte de un discurso que hemos escuchado en boca de Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados en numerosas ocasiones y de Pablo Iglesias evidentemente también calcao si es el que ha hecho el guío pero lo que pasa es que el discurso de Irene Montero se ha convertido en casi circular en los últimos minutos porque parece que se sale por un lado pero vuelve a hablar pero vuelve a hablar de la corrupción y evidentemente pues está perdiendo cierta potencia su discurso la verdad es que la bancada del Partido Popular en esa bancada hay un murmullo constante hay un murmullo constante de los diputados etcétera porque están recibiendo evidentemente una perorata de la portavoz de Podemos y la verdad es que nos tenemos que ir al Congreso de los Diputados hay algunos momentos y algunos pasajes muy interesantes Federico Miriam Muro ¿qué tal? buenos días buenos días pues la corrupción como bien decías Juan Pablo está siendo el tema central de esta intervención de Irene Montero que ya lleva casi una hora algunos diputados sí que ya comienzan a hablar con el compañero de bancada a mirar sus teléfonos móviles sus tabletas los únicos que están atentos fijamente Irene Montero pues son sus propios diputados porque se les ha dado esa orden desde arriba Pablo Iglesias ayer avisó a sus diputados que había que estar muy atentos que había que seguir las intervenciones de todos sus diputados y eso es lo que están haciendo y como bien decíamos Irene Montero pues está centrando su discurso en la corrupción del Partido Popular la escuchamos ya no basta con que nos pidan perdón ahora les exigimos sobre todo que devuelvan lo robado hasta el último céntimo señorías lo mejor que ustedes podrían hacer por España a día de hoy además de marcharse y dejar paso es utilizar el dinero de sus próximas campañas electorales para reponer lo robado a la hacienda pública en señal de respeto al país y a la democracia ahora he comenzado a hablar de Cataluña dice que España se rompe y que es el Partido Popular el que está dinamitando los puentes con Cataluña pero lo que nos dicen es que va a volver una y otra vez a esos casos de corrupción y queda alrededor de 15 20 minutos aún de discurso Oye es exactamente vamos el guión es de Pablo Iglesias porque hay frases que estamos hartos de oírle textuales o sea es que parece Daisy la muñeca de José Luis Moreno es que está repitiendo literalmente con el muñeco de un ventríloco lo que el hombre de su vida de momento o Doña Rogelia a ratos según en algunos momentos Daisy y en otros Doña Rogelia es como la apasionarita o sea pero a mí yo nunca he visto una falta tan absoluta de personalidad intelectual como la que está acreditando esta mujer no hay una sola palabra suya esto no sé si es feminismo machismo a lo mejor se ha simbiotizado a lo mejor ella se ha simbiotizado tanto con él que lo asume como propio es como Penélope Cruz que es de la religión de todos sus maridos es posible bueno dentro del hemiciclo continúa no hace falta que así no hace falta subir el volumen de la televisión Federico para ver el tono que está utilizando las que están mejor son las que hablando del derecho a decidir de los ciudadanos catalanes sobre sus propias vidas acaba de decir porque los matan los matan es el momento guardiola pero el derecho a decidir de los españoles sobre España no tiene en castellano en catalán derecho a hablar en la lengua en la que ellos quieran claro porque está prohibido en español en la suya propia la propia la propia los que tienen como lengua propia el español no tienen derecho pero tú crees que alguien se lo va a decir espero que sí hombre hoy es el gran momento de verdad es la gran oportunidad de Ciudadanos de Ciudadanos de Ciudadanos de Ciudadanos Rivera lo tiene a ver del Partido Popular que decir Federico bueno pues evidentemente Fernando Martínez Maillo en los pasillos del Congreso de los Diputados no van a no van a aguantar semejante semejante lista de insultos que no van a aguantar vamos a ver lo que ha dicho vamos a ver lo que ha dicho vamos a verlo Alicia González que tal buenos días que tal buenos días el Partido Popular y el Gobierno atiende bastante escéptico al discurso de Irene Montero que ahora es de circunstancia muchas miradas a sus móviles y a sus tablets es de momento lo más significativo hasta ahora la bancada popular de hecho el Ministro de Economía Juan Pablo Luis de Guindos acaba de contestar a Irene Montero a través de Twitter escribe de Guindos en esta red social que negar la recuperación económica cuando España crece más del 3% y crea más de medio millón de empleos es ignorar la realidad sea como sea fuentes populares califica la intervención de la portavoz de Podemos atención de Bodrio que se mueve entre lo previsible y las grandes dosis de sobreactuación y como tú decías ha hablado Maillo en los pasillos antes de que Irene Montero comenzara la intervención y esto es lo que ha dicho por nuestra parte no seguro que por Podemos como es su estilo va a su ADN seguro que sí nosotros lo vamos a afrontar con la tranquilidad de los deberes hechos de que un país este país está desde el punto de vista político estable y que los datos de crecimiento económico y empleo ahí están por lo tanto vamos a contestarle con argumentos frente seguramente a los insultos de Podemos salvaje Maillo veo a Maillotelis además y habla como un entrenador de fútbol de los que no consiguen subir a primera habla del ADN dice en el ADN del Villaverde fútbol club está sudar la camiseta sentir los colores del club y dejarse la piel en el campo pero como puede decir pero como que el ADN que es eso del ADN antiguamente era la ideología el ADN o sea que son racistas también o sea como puede decir un político al principio de legislatura que tiene los deberes hechos bueno en fin calculamos que le quedan unos 20 minutos a Irene Montero aproximadamente y luego hora y media de Pablo Iglesias esto se va a alargar mucho Federico probablemente no acabe hoy haya que votar mañana y luego tiene que salir a contestar no sabemos exactamente quién es del Partido Popular si Rajoy sale de Santa María o va a ser ella la última que lo haga vamos a ver con qué términos se traduce todo esto ya te digo Soraya ahora saldrá Soraya hombre por supuesto hombre luego yo espero que Rajoy no desaproveche la oportunidad porque Rajoy en la tribuna se crece yo creo que hoy tiene una ocasión para Soraya puede emplearse y tal y el otro si empieza con el tiquitaca pues hará que salta ante esos cuatro mailloteles y después al final hará algún chiste depende del ser Mariano irá a hacer un chiste cuando es la mejor hora pero en fin está saliendo el telediario de las nueve tiene que ser antes del telediario de las nueve pues chico te digo una cosa el de las tres para la vicepresidenta y el de las nueve pasado mañana se cumplen 40 años de democracia en España para esto no se trajo la democracia para esto no se trajo la democracia es más esto es la negación de la democracia en el sentido amplio en fin confío mucho más yo en la crónica rosa menos mal que en la cosa esta la pasionarita esta con el discurso del señor buenos días menos mal que crónica rosa y podemos entretenernos de verdad de la buena España respira efectivamente porque ahí surge un nuevo personaje es verdad que hemos hecho algún esbozo la hemos mencionado en ocasiones anteriores ella se llama Lola García Valero y es conocida por ser la madre de Toño Sanchis ahora deberían resolver así efectivamente los platillos y demás que ocurre con ella pues que Belén Esteban la quiere llevar a los tribunales Federico te acuerdas que la semana pasada te contaba yo que estaba publicando cosas chungas muy bien bueno pues lo chungo va a ir a judicatura y de momento parece que tenemos a Belén Esteban dispuesta a batallar no sé si por eso Toño Sanchis está haciendo declaraciones en las que dice que quiere mucho a Andreita a la niña del pollo claro porque sabe que puede ir le puede cargar un voltazo también es cierto que yo le he estado dando vueltas a lo largo de la mañana porque sabes que yo en el fondo todo esto le doy vueltas él ha criado a esa niña él ha estado muy cerca de Andreita durante muchos momentos de su vida cuidaba a la madre que el otro sacaba la pasta y una diferencia notable pero el cariño hay cariño hay y de hecho había la llevaba a conciertos la llevaba a sitios la llevaba a su casa con sus hijos así que no es que quiera yo romper una lanza ni por Toño ni por Belén que sabes que soy la única de aquí que se ha mantenido absolutamente objetiva y ecuánime en este asunto más neutral que la UNESCO pero los niños ya sabes que me pueden hablaremos de toreros hoy hay muchos que están protagonizando la crónica rosa desde Julio Benítez y su vuelta qué guapos son los toreros ahora son guapos son más guapos que los futbolistas y antes también eran también Cayetanos Noticias y Ortega Cano más elegante también los futbolistas son impresentables